¡Suscríbete al canal! 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 la historia de mi papá si se plantea arriba si un paraíso todo esto lo has plantado tú antonio para la barraca que tengo de barro porque te va a la mierda bueno aquí tiene algo pequeñito aquí tenemos algo hay cosas dentro de antonio nada eso escombros este agua agua mirar mi hierro no subía por aquí antes que me ha puesto unas caras de hierro por aquí por aquí tú ascendías arriba porque no me fío mucho de eso ya ya mira satélite como está está descompuesto esta roca está reventando por el contraste térmico esto sí que es pura meteorización y toda la pared que te vas a ver sí de ahí que hay un monte se me cae todo el depósito nada bueno esto es mi otro paraíso pero como ahora no hay agua me jodo y no me puedo bañar pero llegará en buenos momentos manguerita para arriba y para ahí viene el agua para que me tenga que hacer agua del cielo yo claro y esto lo hizo tu padre antonio mi padre ahora vas a ver el otro que está grabado y que me ha puesto esta serpiente de bomba es mía toda la vida y el bombero tengo un bombero ahí eso que lo dejas para dar miedo son mis juguetes son mis juguetes soy un niño para que alguien se asuste ¿no? cuando ven no, son mis juguetes de juguete en el agua a ver por ahí está el champú pero bueno aquí mira aquí está el champú el champú de red el champú de red hostia pues es verdad cuerda ¿eh? cuerda Tito, ahora te queda un momento aquí pues si está listo no quieres que se vaya vale espero aquí porque este no es de los salvajes salvajes ya vale si lo cojo que conmigo se caramela y todo se vuelve loco bueno aquí vamos a ver algo de mis padres no es que me lo inventé yo porque ahora va a quedar claro esto lo hice para los gatos por aquí no viene gato ni viene nada también era de mi papa vamos a ver muchas más cosas y cosas que no saben que voy a escapar yo esto era de mi padre ya tenía yo creo que cuatro años esas son las iniciales de tu padre ¿cómo se llamaban? R.M.L. Rafael Montserrat Lucena ¿queda claro? tu padre se llamaba Rafael Montserrat Lucena Montserrat Lucena en 1968 ¿qué función cumplía esa estructura Antonia? un depósito de agua ¿no? un depósito de agua parece que esto corría redondeado ¿y la recaptación era de agua de lluvia? no se vislaba o se hacía cosas para ir arriba vale cosas que no podemos saber y esta es una pared de mi padre todavía dura ve arriba el canal y queda un tejado y todas historias si pura mampostería aquí utilizó de argamasa barro Antonio ¿qué pone ahí en la pared? mete no muerte a la raza humana muerte a la raza humana ¿no ha matado a mi padre? si era otro tiempo pesado y diferente esto lo has escrito tú Antonio si lleva años y años ya muerte a la raza humana o sea que lo escribiste es bajo un proceso emocional de mucha ira ¿no? recién salió de ahí a una raja por ahí si quiere no la toques no y va para dentro va por ahí pero para dentro si no se quiere mucho eso también está a punto de desplomarse y eso lo hice yo tú creaste esta pared si utilizabas barro de argamasa como la misma ironía y no se ha lavado no se ha desmontado perdura aquí mira ahora un momento en la barraquita que verás como está de hierba esto lo robó mi padre de autopista si si y vea si está yendo toda la tierra entonces tú te criaste aquí de pequeño si y cuando sabes aquí ni escuela ni nada aquí vengo cuando no quiero durante semanas saber nada ese es tu retiro místico ¿no? es que tengo todavía otra feo la de una gran muralla con ventana aún estás más asisado de barro de barro vamos a entrar echado el barro claro que tenía agua en el puerto así hacías largamasa y piedra piensa que hay que reunir el agua hay que escarbar la tierra y esto en la cama es divinito pobrecito la cama de los gatitos cañas son mis plantadas todas mira que guapas están mira tú sabes aquí en verano tú imagínate depósitos llenos y una hamaca y vívele olvídate de todo lo único el ruido no no olvídate de todo aquí no existe nada no existe nadie bueno yo me crié aquí y esto es de mi padre como ya habéis visto la grabación bueno era entre comillas en aquellos tiempos y ahora pero a ver si viene un alicotero aquí si lleva todo para arriba entonces desde pequeño habitaste este lugar hasta los 10 años ¿no Antonio? ¿hasta qué edad estuviste aquí? bueno aquí toda la vida luego pasó lo que pasó y me llevan al colegio pasó lo de mi padre cuando falleció tu padre y aquí teníais la chabola y aquí el depósito de agua que perdura todavía la pared que perdura todavía la pared esa es la pared que hizo el padre de Antonio mampostería ancestral, barro y cualquier tipo de piedra como dice Antonio todo lo que pillaba ¿ves todo? todo con perdura y nunca tuvisteis ningún derrumbe cuando habitabais aquí Antonio nada nunca hubo ningún desprendimiento acuérdate que aquí había una higuera aquí había en el mentro aquí había perales se cultivan un poco de eso o sea también comíais de los árboles frutales o caracoles o espárragos lo que pillabais entonces a partir de qué edad empezases a a estudiar, a aprender a leer o a escribir tarde ¿no? porque cuando estabas aquí no ibas al colegio no aquí en la piedra mira aquí veníamos a ver los rellenados aquí hay que salir de toda la mierda aquí tiene un chambao y todo todo hundido la parra de hierro todo el perímetro externo todo hundido no estábamos aquí y veíamos a ver los rellenados pasar por los barcos por ahí ¿y os dejaban algo? la ilusión no caía nada ¿no? aquí no estábamos ¿será que está cansado? me lo pilla tengo que estar apartado, colega ¿vamos? vámonos pues venga, guerra guerra, guerra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esto es un tesoro esto va bien para las razas voy a probar las del otro árbol mira como me toca a mí la mala guinda vamos a ver me voy escupiendo ya están buenísimas están buenísimas, eh espérate yo también te ganaba la suerte fijaros la comida que tenemos aquí estas son las buenas, Antonio mira las cosas de nuestros padres, mira mira comida mira, mira, mira de antes venga venga ahorita los animales muy raros les pesa la avanzota volando voy volando vengo ten cuidado por el camino mira mira como huele como va a decir que no está buenísimo ahumado si te ha usado el tenedor si tú revuelcala bien que sirve bien de mierda ahí toma esto es más grande voy a comer algo para ver que es mejor lo que sea aunque mi agua es muy eso eso es como m m nosotros vamos a ver Gracias por ver el video.